Nos encontramos en el maravilloso mundo de Disney y les vamos a presentar a nuestras princesas Yo soy Tusisietas Yo soy la Ulfa Yo soy Rapunzorra Yo soy Coca-Jontas Yo soy la puta Nieves Cuando el que nunca hace nada trae la tarea Oigan chicos, adivinen que hoy les traigo algo inesperado ¿Qué pasó? Hoy sí hice la tarea No lo puedo creer Esto es un milagro No creí vivir para ver esto Buenos días alumnos, solamente les quería comentar que hoy su profesor no va a venir Que tenga un buen día Ay no Ya no le vuelvo a hacer ninguna tarea al viejo ese Dice mi mamá que no te haga la estrella Porque lo único que te brillan son la liendre Viejosa Papá, hay una cucaracha en el baño Ah, pinche joto Putas son de las que huelan ¡Corre hijo! Fastia It's called the Segunda